que tengo que hacer a que tú sea mi mujer, baby dime que tengo que hacer, Giselle que tengo que hacer a que tú sea mi mujer, baby dime que tengo que hacer, Giselle que tengo que hacer a que tú sea mi mujer, baby dime que tengo que hacer, Giselle que tengo que hacer a que tú sea mi mujer, baby dime que tengo que hacer, Giselle que tengo que hacer, Giselle que tengo que hacer, Giselle